Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegers Adictos Vamos a traer ahora unas partiditas en línea Pues bueno, les cuento Vamos a darle en enfrentamiento Y vamos a darle en partida rápida Pues bueno, yo ya me terminé el juego Ya el día de ayer me acabé el juego completito Ya lo tengo subido a Youtube Lo vamos a ir publicando igual poco a poco Porque tampoco me gustaría subir todo de un jalón Todos los episodios Fueron 12 episodios que me tardé alrededor de 6 horas Más o menos 6 horas y media, 7 horas Bueno, no, como 7 horas y media, casi las 8 horas La verdad es que estuvo una duración muy decente El juego, al menos me acuerdo Yo me acuerdo que cuando me terminé el 2 Eran como de 8 horas, con unos compas nos lo acabamos Y tardamos 8 horas en acabarnos El juego, entonces se me hace como que una duración muy buena Digo, si lo comparamos con algunos juegos Que ya conocemos, que si del de Witcher 3 Y otras madres que te duran Hasta más de 100 horas, digo, si muchos dirán Que poco dura, pero Personalmente lo normal es que duren Más o menos esta clase de tiempo ¿No? Unas 8 horas, 9 horas, 10 horas Con eso, pues es bastante decente Y aparte de eso, considerando que el Gears of War No solamente es la historia Sino que una vez que acabas la historia Juegas en línea, pues también Obviamente eso le da como que El hecho de decir Ah, no hay bronca de que el juego no dure tanto O sea, al final de cuentas Todavía nos podemos divertir con este juego A pesar de que ya no puedes jugar la historia No, no es como otros que son offline Te lo acabas y chingo a su madre Y ya no lo vuelves a jugar El Gears no El Gears pues puedes estar Juegue, 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 juegue Contra personas dándote en línea Entonces todo eso lo hace entretenido Pues aquí estamos contra personas Nos van a dar una violada de las De las buenas Pero bueno Vamos a A ver que pecs Vamos a divertirnos A ver que pasa En estas partiditas Solo me voy a dar unas cuantas partidas Y de aquí me voy a ir a lo que es A ver que modalidad es Duelo por equipos Ok Solo me voy a dar unas cuantas partiditas Y de aquí Me voy a poner a descargar otro juego Del Xbox Game Pass Quiero aprovechar la verdad Ahorita que tengo el Xbox Game Pass Quiero aprovechar Ah este es como el mapa Que loco del 2 Ah mierda Había agarrado la esa Si este es como el mapa del 2 Está muy bueno eso Hay que tener cuidado Porque ese amiguito ya tiene La lanzacohetes Creo que era el mapa del 2 Si si es igualito Nada más que hay nieve Y en el otro no había nieve Que loco eh Aquí Aquí había Aquí sin memoria No me falla Había como tipo arco De esos explosivos Y otra mamada más Y sniper creo ¿Dónde está el enemigo? Son mías ahora Muere cabrón Puta no lo puedo agarrar El duelo por equipos No estoy muy seguro Pero volvemos a aparecer Creo que hay que matar al líder Creo Creo que primero tenemos que matar al líder ¿En serio estoy jugando contra personas? Ya lo empiezo a dudar un poquito Se están distrayendo mucho Creo que no son ni personas Creo que son bots En mi equipo creo que si hay personas Pero el del cual creo que no ¿Ve eso? ¿Qué compras el locus? Ah si el locus Un poquito raro O quien sabe A lo mejor se durmieron No pero si eran personas Porque Si 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 eran Pues si se me hace Díganme si no es raro Que se hayan atontado tan feo Estoy viendo que puedo Cargar aunque tenga todas las balas Eso es raro Si me lo preguntan Eso es raro Y todavía no me queda bien claro Es duelo por equipo No se si tengamos que matar Creo que luego había una Donde teníamos que matar al líder Y una vez que matábamos al líder Dejaban de reaparecer Y si no matábamos al líder Seguían reapareciendo No se si es esa modalidad La que estamos jugando ahorita Uy compi A su lado A su lado Muere cabrón Dame tu nasher A la mierda Uy me salvó este compi Es todo chingada madre Piché compi loco No entiendo bien que pedo Pero si creo que si son personas Quien sabe Me queda un poco mi duda Porque se me hacen un poquito raros Tengo que aprender A acordarme Es que les digo que yo veía Que los compas Pro jugaban así Pegándose Personalmente hace mucho Que no juego Por lo cual Ya no recuerdo bien Como jugar Yo me defendía bastante decente Pero pues ya ahorita Ya estoy más verde Más verde que antes Aún así todavía Más o menos la agarro Lo que bien se aprende Pues ya ven lo que dice No se olvida No sé exactamente Cuál es el objetivo Ah Reapariciones Yo creo Tenemos que irles quitando Las reapariciones del rival Me imagino Y hay un momento En el que el rival Ya no puede reaparecer Creo que si Es que a veces siento Que se mueven un poquito Pero es que yo me acuerdo Que cuando eran bots Yo me acuerdo Que te salió una opción Que decía bots No puedo Me acuerdo Que si te aparecía Una opción Y estos no dicen bots Y de hecho Tienen hasta imágenes A los lados Mira hay uno Que tiene hasta bandera De México ahí Es lo que les digo No creo que sean bots Pero bueno Un poco perdido Y si no son bots Se me hace un poquito raro Porque me los he agarrado Muy distraído Y eso es lo que me llama La atención Es muy raro Agarrar distraído A la gente La gente suele ser Muy caperusa Muy busa Suele estar muy atenta Siempre Hija de la chingada Suelen estar muy busos Caperuzas La gente Por eso le digo Eso me llama la atención A mi Ah ya no aparecí Puta y eso lo he morido A veces Y Ah ya este es El duelo final Nos mató A los Teris Y nada más Quedaba una Que loca La vieja Bueno Digo vieja Porque el Gears Es vieja Pero obviamente Sabemos que El que está jugando Lo más seguro Es que se abata Ajá Si miren Ya están muertos Todos A ver Reapariciones 15 rondas 2 Ah son 2 rondas Chavos O sea que si nos ganan Ahorita Y nos vuelven a ganar La que sigue Valimos popo Valimos mierda Creo que cometió El error De estar ahí Ay compa Bueno Falta otra ronda Si dan cuenta Ya dicen 2 Y ya vimos Reapariciones 15 Quiere decir Que uno de mi equipo Se la llevó muriendo Cabrón Y eso nos jodió Ah no miren Son 3 Ah es que son 2 Para ganar O sea que si ganamos Una es una tercera El quien gana 2 Ok Entendí El quien gana 2 de 3 Gana la ronda No si son personas Chavos Vamos chicos Esta si la ganamos Si uno de mi equipo Murió un buen de veces Muy bien Ahí está Miren Es lo que les decía Sniper Y aparte Creo que también arco Sniper y arco Me parece Ok Pero es que si Yo insisto Que de repente Son muy Por aquí Vamos por aquí Vamos a arriesgar Este es el lugar Donde ellos reaparecen Este es el lugar Donde ellos reaparecen Es que este mapa Es igualito 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 Al del 2 Eso me encanta Porque al final De cuenta Pues yo jugué Yo jugaba El juego que más jugué yo Me acuerdo que es el 2 Y el 3 Pero creo que jugué Más Más el 2 todavía Ya el 3 Lo jugaba un poquito menos Que estoy tratando de Bueno ya vamos a buscarlos Es que no quiero ir de frente Tengo que agarrarlo Ya ven que luego Estos compas se distraen mucho Voy a agarrar distraídos No chingues Ey güey No me espantes Hijo de puta Es que es más fácil Si de repente Muy bien Muy bien Muere cabrona Muy bien Muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Esta ronda Si la ganamos No la podemos perder Por Dios La verdad Ya extrañaba Ya extrañaba Este juego Yo voy a estar jugando Una que otra partidita Ahorita nada más Vamos a echarnos Unas partiditas Ya después Voy a Como se llama Voy a seguir trayendo Pero lo que pasa es que Ahorita me gustaría Descargarme Luego luego Que termine de grabar El gameplay Me gustaría irme a descargar Un como se llama Me gustaría irme a descargar El otro juego más Ando bastante Emocionado Con el Xbox Game Pass Personalmente Es una pasada Vale mucho la pena Está muy accesible O sea Muy accesible Son 69 pesos 69 pesos Nada más El Xbox Game Pass Aparte podemos contratar El Ultimate Que es un poco más caro Pero el Ultimate Tengo entendido Que es el Gold Y el Xbox Game Pass ¿Cuál es la diferencia? Bueno el Gold Es para El Gold Es para ¿Cómo se llama? El Gold Es para Para Xbox Obviamente O sea El Xbox Es full 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 Hay que tener cuidado El Gold Es Full 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 Xbox O sea Como yo no tengo Xbox Yo no juego por Xbox Pues obviamente A mi no me funciona Por un precio un poquito más elevado Pero no es mucha la diferencia Podemos aprovechar Podemos tener Gold En el Xbox Más jugar varios juegos Del Xbox Muy bien Es lo que les digo Este es el truco Es mucho más fácil matar Porque como la gente Viene de frente Pum Te lo chingas Te lo chingas más en corto Les digo Es el ¿Cómo se llama? El Gold Para Xbox Y aparte El Ultimate Para poder jugar nosotros En línea Y para poder jugar Varios juegos Que hay Creo Me parece Que el catálogo Es más pequeño En el PC Porque acaba de salir Es obvio Es un catálogo Mucho más chiquitito En cambio Los que tienen Xbox Van a tener un catálogo Mucho más grande De juegos Al menos eso me parece Pero yo personalmente Considero que vale Muchísimo La pena Ahorita lo estoy jugando Por 10 pesitos Pero obviamente Cuando se me termine el mes Yo creo que voy a conseguir Otra vez el mes Yo creo que sí Porque Personalmente Se me hace que vale Bastante la Se me hace que vale Bastante la ¿Cómo se llama? La pena Es lo que les digo Hay que aprender A moverse así Pero A mí Personalmente Me falla bastante Al final Yo creo que sí Son personas Y más que hay uno Que hay Pero Se me hace un poquito Ah Qué mamada Lo matí Ay 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 Pensé que habían matado A mi compa Ya La mierda La mierda Bueno a ver Vamos a ver Cuántas reapariciones Tenemos A todavía tenemos 11 No han matado mucho A mis compas La verdad Que se le están refando Como los grandes Bueno esperemos Que podamos ganar Esta partidita Si no pues ya ni modo Yo voy a estar jugando Bastante este jueguito De vez en cuando Si ustedes quieren Partidas de este juego Pues avísenme Y yo estaré trayendo Más seguido Obviamente ustedes saben Que es importante Que me vayan diciendo Que juego les gusta más Si yo veo que sí les gusta Que traigamos partidas En línea de este juego Pues Estaré trayendo partidas En línea Y estaré practicando más Porque ahorita Toda me falla No soy tan bueno Tampoco soy tan malo Ya vieron Que tampoco es que voy a decir Ah buh Qué bruto Eres malísimo No pero No soy tan pro O sea les digo Me defiendo Eso es lo que les decía ese día En todo el juego Siempre me he defendido Mal nunca he sido Que digas Tu puta la gran maravilla Este güey es un dios No Yo no me defiendo O sea que gano Pierdo y todo En este caso Pues ganamos Y bueno ahí sacamos Algunos cuantos Como tipo logros Todo ese rollo No vi bien Cuantos matamos Qué lástima Ah pues ahí se ve Matamos nueve Y morimos tres No está tan mal Conseguimos 1500 puntos Ahí la llevamos Y pues bueno Vamos a dejarlo Hasta acá Vámonos al menú Y pues como les digo Yo voy a estar trayendo Poco a poco El modo historia De este juego Ahorita este pues es Nada más un gameplay Para que vean Como también nos damos en línea Para que vean Que no somos sacatones Que también jugamos en línea Contra personas Pero vaya Todavía no tengo Un nivel Mabu Muy bueno Pero más adelante Sí que lo tendré Voy a estar jugando Poco a poco Este mes Muy probablemente No lo juegue tanto Porque les digo Que me gustaría Probar otros juegos Es que hay muchos juegos Como los Tomb Raider El Tomb Raider Que está ahí Que es el más nuevo Parece que es el más actual Que hay de los Tomb Raider Que salió Hace mucho que no los juego Entonces no estaría mal Terminarlos y aprovechar ¿No? Ya para los próximos meses Que contrate El Esbo Game Pass Entonces sí Ya me empezaré a jugar Otra vez más Gears of War Porque es el que más me llama Y creo que mañana Me parece que mañana Viernes Creo que mañana Viernes va a empezar Como que Un beta del Gears of War 5 Así que si empieza El Gears of War 5 Seguro lo voy a traer al canal Bueno voy a investigar Bien si se puede Porque ya ven que de repente Hay algunos juegos Que te dicen No se puede Subir videos De este juego todavía Voy a revisar Y si veo que si se puede Pues vamos a estar trayendo Unos gameplays del 5 Para que lo vayan viendo Como está Porque va a ser como que Una prueba ¿No? Del juego Y pues lo vamos a poder Disfrutar Los que tienen el Xbox El Game Pass Ultimate Xbox Game Pass Ultimate Y los que tengan el Xbox Game Pass Lo pueden jugar Ahorita les digo Hay una promoción Y faltan como unos 10 días Más o menos Para que termine Así que es bueno Que lo aprovechan Por 10 pesitos Desventaja de esa promoción Que al final De en cuentas Para bien o para mal Debes de meter Ya sea tu cuenta de Paypal O una tarjeta de débito ¿No? O algo O de crédito Porque ya ven que Cuando entran a lo que es El Microsoft Store Creo que se llama No se La Store Ahí entras Te loggeas Y te dice Método de pago Entonces a huevo Tienes que meter Obviamente Un método de pago En donde te van a cobrar Esos 10 pesitos Si eres mexicano O bueno Es como medio dólar Más o menos Para que se den una idea Medio euro Medio dólar Que se yo Pero más o menos Para que se den una idea Pero el caso es que está A un precio ridículo Literal Ridículo Obviamente es una estrategia Para jalar gente Para que la gente lo pruebe Personalmente Como les digo Mi experiencia ha sido Positivísima Porque desde que tú Apretas el botón Para que entre Entra en el momento Es algo impresionante No como otros juegos Que de repente le das Y tienes que esperar Un buen ratote Sale un pinche cuadrote Ahí en la pantalla En el medio Te esperas unos 5 minutos Y entro Y dices tú a huevo a jugar Aquí no Aquí entra En chinga O sea una cosa Muy loca Muy muy buena experiencia Con el Gold Con el Xbox Game Pass Les digo No hay nada negativo Si la gente se queja Es porque Es que me cobraron En automático Después del mes Es la estafa No es estafa señores Todos los juegos Todas las cosas que hay Ya sea Netflix Ya sea Sky Ya sea todo Tiene el auto cover Chinga Es normal Lo que tienes que hacer Es que antes de que termine el mes Cancelas Y dices ya no lo quiero Y ya no te cobran Tienes que hacer O si no Hay algunas páginas Que tienen literalmente Para que canceles el autocobro Para que lo desactives Y ya está O sea no es robo Es comodidad La verdad es que funciona Si yo de repente Quiero seguir con este Simplemente no Como se llama No hago nada Y luego a veces te autocobran Y ya Mientras tengas dinero en la tarjeta Pues ya te Obviamente ya Puedes seguir con el servicio Es una comodidad que te dan Y que no sufres Entonces a mi se me hace algo bueno No es como que una estafa O una traba No es traba No es que quieran engañar La verdad es que Vale la pena Si tienen el dinerito Que los recomiendo Y pues bueno chicos Ya saben Aconseguenme que juegos Quieren ver en el canal Y yo los estaré trayendo Con mi parte es todo Espero les haya gustado Esta partidita en línea Si les gustó El video manita arriba Si no manita abajo No importa Me da crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiarios Amigos A ver del canal Si les gustan juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado Muchísimas gracias De todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye Bye